Buenos días. Suerte que me firmó la mano. Tenía mil dudas. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Con un poquito de suerte, este lugar está enamorido y en el futuro se va a ayudar a una oportunidad para implementar TimeSync en alguna u otra forma de los plataformas que usted ya tiene establecidos. En primera instancia, quiero dar crédito a los desarrolladores de TimeSync. Lo he desarrollado en la Universidad de Oregon State, en el Laboratorio de Aplicaciones y en el Instituto de Autotenicología. Y en mi caso, como Utah State University, somos usuarios. Y desarrollado al mismo tiempo, el instalador y el servidor. Más adelante voy a hablar de las versiones que hay y oportunidades. Pero sí, desarrollado en el cuerpo de State. Con financiamiento del servicio forestal y ahora con un servidor de State University. Este es el contenido que vamos a tratar de llevar un poco de antecedentes, luego cuáles son los componentes principales de TimeSync, el diseño de respuesta, que es prácticamente la Biblia que nos acompaña en nuestras interpretaciones, las aplicaciones documentadas en la literatura científica y un par de preguntas que René nos preguntó para compartir con ustedes los mensajes y las versiones que existen. TimeSync es una herramienta de visualización, de interpretación, basada en serie de tiempos de NASA, de sensor NASA, que puede ser utilizada en evaluación y monitoreo de la dinámica del parzaje. Usada por investigadores, usada por tomadores de decisiones para caracterizar el estado de estabilidad, perturbación y recuperación en el parzaje. Como creo que toda la mayoría de aquí están conscientes en la 2008 se abrió el archivo de las imágenes de las lanzas y con la apertura gratuita, entonces hubo una explosión de creatividad de algoritmos para medir cambios. Entonces, como se podía medir cambios desde mediados de los 80 hasta el estado actual, se creó como la necesidad de tener un instrumento independiente que sirviera para ver que tan buenas serán esas interpretaciones que los algoritmos. Timesick fue la respuesta a esta condición que surgió. Y ahí está la cita en la literatura científica. Los componentes son la interfaz que tiene tres ventanas, una de la serie histórica de lanzar, otra de las imágenes de esa serie de trayectoria cultural espectral y otra donde se integran las interpretaciones, donde se registran las interpretaciones de las personas. Utilizamos Google Earth como acompañante fundamental, así como otros datos auxiliares que pueden existir en cada país, mapa de cobertura, mapa de suelos, y tenemos el diseño de respuesta que voy a hacer más adelante y el elemento más importante por supuesto que son los intérpretes. Más adelante vamos a ver cómo es que se logra consistencia en las interpretaciones de estas personas. Como les decía, los componentes son tres ventanas principales, una arriba donde tenemos la trayectoria histórica, estamos viendo en el eje X de los años, una observación anual de un índice de interpretación, de una banda espectral de reflectancia o de una transformación. La parte baja donde vemos 255 por 255 píxeles. Sin embargo, quiero hacer énfasis, la interpretación se hace sobre el píxel. el resto del píxel es sobre el píxel para contexto, que es muy útil, ya lo vamos a ver, y la ventana en la parte derecha superior donde se integran las interpretaciones. Estas interpretaciones dependen fundamentalmente del diseño de respuesta. Ya haciendo un poco más de detalle, está en el que se basa de una segmentación. Encontrar segmentos en esta serie histórica, los segmentos nos hablan del proceso de cambio por cambio, la estabilidad, la perturbación y la recuperación. Los vértices de cada segmento nos dicen de qué año a qué año duró este proceso de cambio. del inicio del periodo de los 80 hasta el 2000, etc. Y también en cada vértice se anotan observaciones sobre condiciones de cobertura, condiciones de uso. El diseño de respuesta es la línea que nos acompaña. El diseño es un documento de reglas claras para la interpretación. Y esto promueve consistencia para el mismo intérprete en diferentes proyectos y entre intérpretes del mismo proyecto. Y vamos a ver la utilidad, por ejemplo, reglas claras para establecer aquello vamos a llamar un uso dominante o un uso dominante dentro de la parcela. En este caso la parcela es el mismo pixel, de 30 por 30 metros. El diseño de respuesta nos dice cuándo es que va a ocurrir un cambio de uso y no simplemente un cambio de cobertura. El diseño de respuesta nos dice también cuándo va a ser el numbral una vez creemos en el pérdido de porcentaje de cuándo vamos a agregar un nuevo segmento y por lo tanto de artes digamos si la parcela se afecta a solo el 5% el diseño de respuesta nos va a decir sí o no llamamos una presentación o un proceso de recuperación el diseño de respuesta nos ayuda a encontrar una historia una historia transparente de la dinámica que se ha dado desde mediados de los 80 hasta el presente un bosque que tenía como cobertura a árboles un lugar donde se hizo un aprovechamiento a la raza en este caso un proceso de recuperación de preparación del sitio plantación etcétera y luego un proceso largo de recuperación que podemos subdividir como pueden ver en la parte superior el uso no ha cambiado siempre aunque no existan árboles siempre no determinamos un uso pero la prueba va cambiando y estas notaciones las vamos integrando entonces aunque sea un proceso largo de recuperación podemos ir viendo las diferentes etapas donde están los árboles pequeños luego los árboles un poco más que lo determinamos la postra en este caso y luego un estado donde el bosque ha vuelto a su estado de urinar todo eso está claro en el diseño de respuesta se prepara inicialmente y es objeto a un proceso de modificación continua hasta que se ha llegado en un momento que la consistencia en la captura de los datos es lo suficiente en el que se ha dado time-see es un protocolo completamente defendible ha sido publicado en muchas de estas en literatura científica ustedes lo pueden buscar por ejemplo este utilizado como datos de referencia para ver qué tan buenos son los productos de distintos algoritmos para detectar perturbaciones a través de de todo el 35 años de datos ya que no tenemos una máquina de tiempo para y la verdad que esos cambios sucedieron no sucedieron que los cambios nos pueden cooperar en este proceso también ha sido las personas que están familiares con algoritmos de perturbación saben que muchos de estos algoritmos solo nos producen dos clases perturbado o no perturbado entonces es una ha sido utilizada para coactivar a estos algoritmos y agregar una etiqueta de la gente causal de perturbación la investigación ha sido usada también para mejorar datos del inventario y evaluación del programa FIA de Estados Unidos ha sido reportado también que ayuda a mejorar los estimados de perturbación combinado los datos de crudos de campo de FIA con datos de TANCHI y esta es la manera de ejemplo ahorita está hay un proyecto financiado por servir en el cual hay un un proyecto de mapeo de cambios en la cobertura para siete países terrestre de África están siendo utilizados para eso están encontrando estimados de cambio basados en la muestra estimados de cambio basados en MAP y una de las más de todas las explicaciones es el programa MSMAP que es mapeo rastreo de cambios en todo lo que es fuera del bosque es una iniciativa entre el servicio forestal el servicio geológico de Estados Unidos y tenemos en los para el derecho de Estados Comunitivos se está aplicando TimeSync para capturar esta muestra y lo que he estado mostrando del diseño de la respuesta viene de este proyecto un proyecto que nos va a ayudar a entender el monitoreo de sequías ciclos secos ciclos húmedos cambio de cobertura y uso dinámica de carbono donde están las expansiones urbanas donde están las desarrollos de energía etc a través de todos los Estados Unidos y para capturar la muestra este protocolo se está utilizando TimeSync una de las preguntas será ¿cómo TimeSync puede ayudar a los países a establecer una línea base? bueno vamos a es la versión basada en el servidor aquí tenemos una serie de puntos en lo que fue la muestra los ataques de en Honduras tenemos una una un píxel sumamente escala a través del tiempo y luego una caída precipitosa con los los ataques para bueno pero los ataques de 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 ayudarlos a a ver si ese si esa perturbación fue así drástica o también gradual entonces podemos ver en el espacio en el mensaje cuál es el comportamiento de esas perturbaciones y también como fue este caso de un punto 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 capturó la ausencia de algún proceso de entonces les puede servir tanto para medir esa magnitud de los ataques cuando ocurrieron que magnitud tuvieron la severidad y también la recuperación que están teniendo estos lugares que fueron atacados ya que tenemos acceso a todo el archivo histórico ustedes pueden ver en qué momento ocurrió y en qué momento empezó a levantarse estas observaciones pueden entrarse luego en protocolos de mapeo modelado mucho más eficiente esta es una publicación que sacamos este año acerca de ensambles distintos algoritmos los cuales como que dicen metimos 10 algoritmos en una sola olla y de esta olla sacamos un super algoritmo de detección de cambios en el paper ustedes pueden ver que tanto los errores de omisión como comisión son muchos más bajos relacionados o comparados a los distintos algoritmos individuales son útiles estos mapas de cambio acabo de descubrir que sí una publicación que sacamos también este año nos ayudó a estos mapas anuales que se pueden utilizar utilizando también y luego un modelado inteligente de perturbaciones nos ayudó a comparando con otros métodos no tan frecuentes de perturbaciones encontramos que las previsiones de agua las previsiones de cabral son muchos mejores cuando se tiene un disponible mapas anuales de cambio que pueden ser logrados con la unión de estas dos herramientas el mecanismo para que los países puedan acceder a Tancin es muy abierto acabamos de compartir la herramienta en Colombia vimos un curso allá se lo fue a través de programas internacionales de servicios de policía donde vimos tanto la herramienta de esto y hay un proceso ahorita para compartir que es la versión 0 esto se logra a través de Oregon State University York State University y tanto el FoyS como el OSGS servicio biológico entonces ya vimos que Tancin es una herramienta de visualización de la serie de tiempo que puede ayudar a recopilar estos datos históricos está diseñado para evaluar la calidad de los mapas si en el caso de Honduras que tenía que estaban presentando el mapa del 96 que yo fui parte 96 que fui parte del proceso donde el juego 2002 etc si quisiéramos tener un estimado independiente del error de esos mapas podríamos utilizar Tancin es una utilidad fuerte se puede adaptar a cualquier tipo de diseño anectorio certificado de recuperación de los datos de referencia y se puede comparar con cada algoritmo individual ya que Tancin utiliza el mismo dato que está descubrible en toda la población de los píxeles no hay ningún dato exógeno a esta serie de tiempo y diseñado también como vimos para entrenar modelos de mapeo de cambio y reducir de esta forma de errores de condición de admisión las dos versiones que existen la de eso como misionero que hablamos en Colombia y la server que estamos utilizando en Jotestay compartiendo datos con el OSDS con el Forest Service y hay un proceso actual de integración de TimeSync con el Collector Online en este caso ahorita nosotros trabajamos con Google Refnji para bajar toda esa serie temporal visitar toda la serie histórica y extraer toda la serie espectral con esta integración eso ya no va a ser necesario que se haga de forma independiente sino que va a ser un display el único problema de esto de esta integración es que se va a requerir una conexión a internet muy buena en los casos que tenga esa conexión entonces pues efectivamente la opción va a ser utilizar TimeSync como Collector Online en los casos que no se tenga siempre tenemos la opción de esto que puede ser utilizada en todo independiente y muchas gracias por su atención y aquí está mi contacto para cualquier consulta fuera de las gracias gracias aplausos 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 gracias Gracias.